España viene con Fábrega frontal del área, va a dejarla solo Roberto Soldado Y ni esta vez a Jordi Alba, aparece Jordi Alba, recorte de Jordi Alba, segundo amado Jordi Alba Que buena posición correcta de Jordi Alba, se va a quedar solo Jordi Alba Ahí está Jordi Alba para el tercero ante un llama, le sortea Va a golpear el central, séptimo penalti para Italia ¡Vamos! ¡Lo dito a la rea de Loducci! ¡Lo dito a la rea de Loducci! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡España! Lo desvió por la mirada Casillas, lo mandó a la grada y ahora si marca Navas, si no marca Jesús Navas, tendremos entre cinco un España-Brasil Pero España está 2-0 en el marcador Ha sacado el violín Ha hecho un estacato Y acaba de meter el 2-0 a Roberto Soldado ¡Qué coño gol! ¡Gol! ¡Azo de España! ¡Qué triangulación en el centro! ¡Madre de mi vida! ¡Niño, niño, 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 niño goleador! ¡Fernando Torres! Ya lo había dicho, burro ¡A 16 de juego! ¡No va a tirar Navas! ¡Ahí va Navas a la final! ¡No va a Navas! ¡Gol! El 2-0 en el marcador, España 1-1 ¡Vaya! Pero España espera de vida ¡España 1-0! ¡España 3-0! ¡Ligeria 0-0! Llega Navas Y a la séptima fue la vencida Matea Bufón Otra vez en la tabla de penaltis Otra vez Italia que dobla la rodilla Y otra vez España Campeona de Europa Del mundo Y de Europa Le va a disputar el título a Brasil ¡Gol!